Oye, el de viernes 13 Tú no me te cabras a la mambiche Tú no me te cabras a la mambiche Tú no me te cabras a la mambiche Y si te me focas nos vamos a switche Tú eres más seria que la de Cobal Ten cuidado que no te pille saliendo de circo vale Dicen tengo un burro y no han llenado ni un millar Tengo un palo pa' la venta Huele bicho de billar Hay muchos cantantes fresa pegados con patrocinio Prefiero guerrilar con tos como Benny y el dominio Jugan a paños de oro pues son de aluminio Cabrones yo estoy muy alto como un condominio Estuve de vacaciones pedían que regrese Ustedes no me te cabras con sus estupideces A mi santo es una abuela siempre pa' que le reces Tú sabes quién es, el de viernes 13 Tú no me te cabras a la mambiche Tú no me te cabras a la mambiche Tú no me te cabras a la mambiche Y si te me focas nos vamos a switche Yo tengo todas las vías más madera que una ferretería Te salgo como Landy dentro de la panadería Nadie a mí me toca un pelo flotando casi vuelo Una pullis de disfrazo de la muerte con tu ibelo Ayer tengo candela y no hablo de hojas Corran, llamen a Forense pa' que lo recojas A la fama nos engaña pues nadie le coja Me mencionas y la boca te la voy a pintar de roja Las cabras las recogí y las sacrificamos No te vas a pegar me lo dijo Nostradamus La casa del terror nosotros nos arreglamos Y recuerda si hay que matarnos nos matamos Tú no me te cabras a la mambiche Tú no me te cabras a la mambiche Tú no me te cabras a la mambiche Y si te me focas nos vamos a switche Aunque muera soy eterno Tiro lo que escriben en el cuaderno Tú vas a poder conmigo cuando llueve en el infierno El corazón frío Estos locos me ríos Tú eres el tirador Yo soy el dueño del caserío Nadie ha medido porque la presión está de mi esquina Me pongo pa'l problema con toda esta vitamina En la torre tengo a Rafa La máscara y las gafas Y un peine con espanchón como cuello de jirafa Oh yeah El de viernes 13 La casa del terror Concilio musical Ando con Rachael y papi Rip Lobo Dímelo chila Yo violito La torre control papi ¿Qué fue? ¿Qué fue? Comencemos La torre control api Gracias.